Lo que estamos trabajando es un proceso de transformación digital del Estado Provincial. Venimos ya hace cuatro años, tres años, trabajando fuertemente en todo este proceso de digitalización y transformación. En particular en el SITU, es un trabajo totalmente articulado con todos los entes, desde Jefatura de Gabinete, principalmente desde la Secretaría de Estado de Planeamiento Estratégico. Se puso esta nueva vuelta, nuevas mejoras en lo que era el SITU. El SITU ya existía, lo estábamos trabajando con algo de información. Lo que hicimos ahora es empezar a disponer de las bases de datos que teníamos en los diferentes entes y hacerlas públicas. Hacer pública toda la información del Estado Provincial a través de este geoportal. Este geoportal ya lo que implementa hoy es lo que se llama una infraestructura de datos espaciales. Empezamos a trabajar en conjunto con IDERA a nivel nacional y con el Instituto Geográfico Nacional para que toda la información esté correctamente georeferenciada y avalada por estos entes. Es así también desde la Secretaría de Estado de Planeamiento que toda la información estadística está validada desde la Dirección Provincial de Estadística. O sea, estamos mostrando toda nuestra información y para que esté a disposición de todos nuestros ciudadanos y ciudadanos a través de esta nueva tecnología. El acceso es a través del portal de la provincia, o sea, a través de la web santacruz.gov.ar. Ustedes pueden entrar al portal provincial, van a navegar sobre el portal provincial y van a encontrar un banner que dice SITU. Cuando vean el banner que dice SITU, haciendo clic, van a acceder al portal o a nuestro geoportal con los datos georeferenciados. Siempre se deben de redirigir a la página de nuestro gobierno. Este es justamente, como dijo nuestra señora gobernada, es el gobierno mostrando nuestra información para estar en disposición de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas y también para el resto de los funcionarios y que podamos tomar decisiones sobre nuestro territorio.